El libro favorece y propicia durante todas las ferias internacionales porque es el privilegio y la oportunidad que tenemos el público cubano y los oyentes de la radio y los televidentes de poder recibir de primera mano en una relación muy cercana con los autores foráneos que nos visitan todo un cúmulo de conocimientos y de noticias sobre el universo del arte, la literatura especialmente sobre las publicaciones que ellos atesoran Esta tarde hemos demorado un tanto la presentación Quienes estábamos en la sala, estábamos apenados con Gianni Batimo pero a la vez disfrutamos mucho de la presencia en la sala de los cinco eros cubanos y de Orlando Cardoso Villavicencio haciéndonos el recuento de su relación con la literatura y presentando sus títulos En fin, todo se ha ido acomodando y ya por último tenemos junto a nosotros a ese gran filósofo, hombre del mundo de las letras a ese pensador de nuestros tiempos que cada vez que viene a la Feria del Libro nos está haciendo un regalo a los cubanos a quien seguimos mucho por sus reflexiones sobre el mundo de los medios de comunicación, sobre la realidad contemporánea, sobre estos conflictos intercontinentales y sobre el estado imperial y especialmente un tema que hoy vamos a tratar con él de seguro que es la relación entre Europa y la América Latina y el Caribe como un punto esencial de su estudio y de su reflexión Con nosotros también están presentes Marcelo González Mañasco quien es la persona encargada esta tarde de presentarnos los tres títulos de Bátimo que han llegado a la banca, los tres nuevos títulos de Bátimo y Daniel Rizzi que es el director editorial de FEDUR, la casa editora que ha tenido bien traernos este regalo a los cubanos así que bienvenido, muy buenas tardes yo quisiera de inicio conocer de ustedes primero el interés que tiene esta casa editorial por la obra de Gianni Bátimo, a que se debe y también saber por Marcelo de que van estos tres títulos que presentamos hoy así que tienen ustedes la palabra Buenas tardes a todas y a todos muchas gracias por la presentación lo mío va a ser muy breve simplemente explicar la FEDUR es la Federación de Docentes Universitarios de Argentina que es el sindicato que nuclea a todos los trabajadores docentes de nuestro país y en general el sindicato no solo en Argentina, en Cuba, en todo el mundo es conocido por su trabajo de defensa de los derechos laborales en este caso de los trabajadores docentes de las universidades y más allá de esto que es lo que cotidianamente hacemos entendemos que como docentes universitarios tenemos que tener un fuerte compromiso social un fuerte compromiso con la sociedad y en este sentido es la fundación de la editorial de FEDUR que tiene menos de un año fue creada a principios del año pasado tenemos, vamos, recién por los primeros decenas de libros y dentro de esto, bueno, es un honor contar con esta colección que dirige Marcelo de libros de profesor, filósofo Gianni Batimo y en este sentido entendemos que es nuestro grano de arena nuestra colaboración para difundir el conocimiento de Gianni que es tan importante en este momento que estamos atravesando sobre todo en Latinoamérica que me parece que hay una cantidad de gobiernos que juntos de Cuba, Argentina, Brasil, Bolivia y obviamente Venezuela que estamos en procesos muy importantes nacionales y populares y revolucionarios y en este sentido también comunicar que estamos y agradecerlo también a Gianni que lo está haciendo donando los derechos para que estos tres libros se puedan también publicar acá en Cuba así que realmente para nosotros es poder estar acá y estar presentando los libros de Gianni en esta feria que sabemos que es muy importante así que muy agradecido por esto Gracias, gracias Daniel Marcelo, a ver, ya sabemos de la generosidad de Batimo con su obra yo creo que Batimo es de los hombres que cree que el conocimiento no es privativo de nadie y sabemos de su generosidad, la conocemos ¿de qué van estos tres libros que han llegado a Cuba? Para nosotros fue también importante, Daniel que a veces, no sé si va a ser un chiste pero en realidad también es un amigo vamos a años transitados juntos creo que es un gran esfuerzo que desde un sindicato y en especial en Argentina es un hecho muy singular ocuparse de esta situación y es parte de este programa que coincide no solamente en cuanto a la publicación de los libros que finalmente son como unos pasos más sino que reflejan las situaciones cuando Gianni estuvo de visita en Buenos Aires nosotros estuvo trabajando dos veces dos periodos además alrededor de dos o tres semanas largos y son tres, como se ve acá, son tres libros uno es de la realidad a la verdad que es el discurso, la conferencia que él da cuando la Universidad de Buenos Aires, la UBA es la universidad más grande que existe en nuestro país la que tiene más años es un espacio de referencia histórica le otorga el doctorado de honoris causa entonces lo que se hizo ahí es bueno, es tomar la charla de él que como siempre además Gianni van a ver y voy a ser corto porque se expresó entonces la casi la dejamos casi al natural digamos, ¿no? con la profundidad, con las distintas situaciones pero casi al natural las otras dos son dos momentos que se llama le pusimos esperando a los bárbaros en dos conferencias que da en otra universidad que también está en Buenos Aires que es el de una lo da también en el departamento que bueno, que yo coordino soy decano del departamento de artes audiovisuales de cine, video, etc. y él unida a dos conferencias ahí además con bastante suceso en Argentina, la verdad y me voy apurando cuando yo lo presento a Gianni ahí estaba lleno de agenda que tuvo un suceso fuerte entonces digo, bueno si ustedes ya están acá que es que ya saben quién es Gianni Batimo entonces digo, con ustedes Gianni Batimo es Mick Jagger de la filosofía ¿no? porque parecía de esa popularidad y bueno, son de estas dos estas dos charlas que esperando a los bárbaros que... que quiénes son los bárbaros qué es lo que están esperando y de alguna manera empieza a hablar de la relación entre como dijo acá la amiga me olvidé tu nombre Magda Magda una memoria espantosa no hemos tenido ni tiempo de presentar sí y de alguna manera empieza a hablar también de la relación tanto a nivel político como filosófica entre Latinoamérica y la Argentina y después que quizás es un título que ha tenido Dios es comunista que fueron dos reportajes yo he tenido la suerte de conocerlo a Gianni en el año 86 87 pasan los años es terrible pero es así en esa época hasta Argentina venía a salir campeón del mundo en fútbol con el gol de Maradona así que no hemos logrado de vuelta hacer eso y es un reportaje que le hicimos cuando éramos jóvenes junto con Adriana Farías que en realidad fue una audacia nuestra en ese momento era encontrarnos con alguien que nosotros nos estaba ayudando a repensar la política sobre todo los años 70 habían sido trágicos en la República Argentina en el 83 está la vuelta a la democracia Argentina además tenemos la característica del movimiento nacional popular que es el peronismo nosotros militábamos militábamos militamos dentro dentro del peronismo ahora dentro del kirchnerismo y la verdad que lo que nos atreve Gianni era esta esta nueva visión esta nueva situación que se iba incorporando en los años 80 y después una entrevista más larga nosotros también más adultos hablé con Adriana y le volvimos a hacer una entrevista allá en la sede de Perú donde se puede comparar no la evolución porque no es una no vamos a entrar en carácter evolucionista pero sino que en qué momento siguió pensando lo mismo que se ha ido cambiando en 25 años fueron justo en 25 años y creo estaba leyendo acá dice me voy a citar digo además de su buen talante habitual pues probablemente Gianni creo que es uno de los pensadores no solamente más profundos interesantes sino más simpáticos con el cual uno puede conversar dice a sus 70 hay dispuestas con tan anécdotas que involucran a Peyresson Humberto Eco Fidel Castro su relación con la iglesia católica su gusto por el fútbol y todas distintas atravesamientos políticos creo que son tres libros de intereses distintos uno quizás más uno más académico como es el honor y causa de la uva los otros más una discusión filosófica más actuada digamos el otro tuvo un recorrido de cómo empezó estudiando con Peyresson etcétera etcétera pero lo voy a contar ahora y después bueno quizás en donde se van hablando otras temáticas y cómo se fue posicionando todo el pensamiento desde la posmodernidad hasta el comunismo hermenéutico que era el último reportaje era que venía a editar ese libro bueno muchísimas gracias los tres libros están con ustedes es un placer que podamos hablar después de que lo leen gracias Daniel ayúdame con el micrófono para Bátimo por acá y vamos a escuchar al hombre que tanto nos gusta y que tanto queremos en Cuba y que tanto seguimos por su pensamiento yo creo que ya Latinoamérica se apropió de Gianni Bátimo porque Marcelo lo venía apuntando por Argentina lo sienten propio y por acá también y hay un tema que sé que a Bátimo yo imagino que tantos doctorados honores causa en universidad latinoamericana también tienen que ver con ese recorrido por la historia del pensamiento y la realidad latinoamericana y sé que usted en los últimos tiempos está montado sobre ese tema y sobre ese tren de la relación posible la relación que data de cinco siglos la relación tendida entre Europa y Latinoamérica una relación que ha pasado por innumerables episodios muchos muchos muy tristes otros necesarios y otros diríamos que apuntan a una relación que debe construirse de otra manera en la contemporaneidad ¿qué puede decirnos Bátimo? bueno, gracias ante todo gracias por la invitación por la presentación por todo sí, yo estoy ya por la segunda vez en la Feria del Libro de Cuba porque fue acá en 2006 cuando después de haber sido en Cuba un año antes había conocido a Fidel porque me he tenido la amabilidad de recibir un domingo por la tarde discutiendo muchísimo sobre todo hablando muchísimo ¿eh? ¿por qué? con la cuestión esta vez pregunto etc para mí este encuentro con Latinoamérica que no empezó con Cuba pero en Cuba ha tenido una decimos un culme un momento malo sí insomma me parece que me ha cambiado mucho por ejemplo me ha convencido que se puede hablar de una posmodernidad politicamente deseable politicamente agradable que quizá en América Latina es el país más dispuesto a devenir un país posmoderno porque en un sentido sobrepasó la modernidad sin ser demasiado afectado por esto por ejemplo si uno piensa a la expresión de Max Weber sobre la caja de acero es decir la estructura industrial racionalizada sobre todo angosaxona pero incluso alemana un poco franceses etc no italianos nosotros italianos que somos semejantes a los cubanos en el sentido no somos tanto disciplinados pero básicamente Latinoamérica me parecía un lugar ideal para hablar de la posibilidad positiva de una posmodernidad es decir de una sociedad con conexiones intersubjectivas más tradicionales y menos mecanizadas la música latinoamericana como las canciones de Nápoles es decir si de acuerdo una versión hay un amigo mío que vive en Brasil y de Bahía pero que vive adiós y me cuenta que cuando va a Bahía toma el taxi y empieza a hablar con el taxista con el conductor y el chofer y lamenta que son pobres que entran hay problemas que hay que hay que hay que hay que hay miseria etc pero el taxista después dice si pero somos lo que te va bien y dice que pero somos latinoamericanos pero somos latinos pero somos postmodernos en el sentido medio de la palabra somos de Nápoles efectivamente siempre hubo un periodo en el cual el Banco Nacional Alemán nos daba cursos sobre cómo se trata cómo se vive y yo había dicho sí pero tenemos las canciones de Nápoles que ustedes no tienen siempre una manera de a ver decimos hay una posibilidad interesante y yo lo veo incluso realizado en los regímenes menos filoamericanos más localizados más fieles a la condición local que son los regímenes progresistas de Latinoamérica obviamente de Cuba hasta Charles hasta Lula etc. todo esto me parece en este momento no solamente una visión personal que me gusta como siento latinoamericano pero me parece que es importante politicamente en este momento que Latinoamérica ayude Europa a ser Europa y no Estados Unidos para decir todo es decir que en dos seis días me parece puede ser que Latinoamérica nos ayuda nosotros los europeos a ser más europeos y menos menos tecnológicamente americanos menos reducidos a modelos norteamericanos etc. en un primer sentido obviamente el hecho que se pueden dar estados nacionales en América Latina que realizan de alguna manera el socialismo es decir que realizan una forma de utilización de los recursos nacionales etc. no típicamente capitalista es como una manera de reenforzar la expectativa de un mundo otro es posible otro mundo es posible hay Venezuela hay Cuba que Cuba resistió manteniendo vida esta posibilidad porque hubo pasaron años antes que llegue Chávez etc. que eran Cuba era la única la única luz en Latinoamérica que ha tenido y que ha tenido el mérito de hacer posible lo que pasó después de mantener la posibilidad de una política alternativa al mundo capitalista etc. etc. a mí me parece en este momento importante aunque siempre sobre todo en la prensa mayoritaria europeoamericana Latinoamérica parece siempre un lugar de desorden de problemas de miseria si y no nosotros sabemos muchos de nosotros en Europa sabemos que en Latinoamérica se está produciendo un proceso de democratización social económica incluso cultural que es lo que pasa justamente con Chávez con Cuba esto es un es importantísimo porque los europeos parecen resignándose un poco a la idea de la señora Thatcher que no hay manera de salir del capitalismo la única la única perspectiva el único mundo posible es el mundo del capital internacional que exista exista en países latinoamericanos donde esto no es verdad y hay una verdad alternativa hay una posibilidad realizada de alguna manera porque no olvidemos que sea Cuba en la Cuba de Castro sea Venezuela de Chávez ha realizado muchísimos resultados de promoción humana yo pienso centro de la operación milagro porque me impresionó muchísimo que incluso de Norteamérica vienen acá para hacer superar tal vez por razones económicas porque aquí costa un poco menos es un poco más humano y por razones médicas científicas que tienen en el sistema de la medicina cubana de otro lado Chávez realizó la reducción del analfabetismo radical radicalmente en Venezuela que era un país que no tenía ni siquiera un anágrafo es decir porque hay partes de Venezuela que son florestas son dunque es efectivamente un gran modelo de realización positiva de una visión no capitalista del Estado de otro lado justamente es importante la existencia de Latinoamérica en el marco complejivo geopolítico porque Europa necesita un polo alternativo al polo norteamericano para no ser completamente sub 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 submetida por el modelo económico social que no nos gusta y nos gusta ni siquiera los mercados ese es el punto el hecho por ejemplo que si siempre lo se dice pero bastante interesante los más grandes consumidores de psicofármacos son los norteamericanos si era un país tan si era un país tan feliz probablemente no lo necesitaría todo esto lo digo porque tengo desde Latinoamérica esta visión como de un de un polo alternativo que nos ayuda a no monopolizarse en el sentido de tener un solo polo que sería el modelo americano que de otro lado está se está quedando bastante porque obviamente el capitalismo el problema son los grandes países nuevos para decir China India yo no veo pero de China efectivamente no sé porque visité un par de veces en una ciudad de China es misterioso siempre para nosotros occidentales de China ha sido un misterio pero la India no, no es un misterio la India está realizando una repetición de un crecimiento capitalista incluido en una sociedad que socialmente no es un gran modelo porque tiene todavía vacas sagradas lo que es importante para las vacas y para la religión también pero finalmente no no me parece un modelo social y la China incluso esto la China obviamente tenemos que ser cuidados cuando hablamos de China porque son los nuevos dueños del mundo económicamente pero vamos a ver espero que la herencia de Mao de alguna manera se vea un día que no sea solamente un tipo que ha organizado muy bien la China para ver en un país capitalista ya no lo es porque hay una estructura estatual diferente pero vamos a ver pero considerando incluso estos dos países que parecen los nuevos y yo creo que no no han realizado nada de tanto importante y nuevo como se pasó en Latinoamérica en los últimos décadas porque finalmente no no constituye así repito por China no sé pero por India obviamente es una situación post-companial post-británica y sobre todo bastante cuidada al modelo que viene visto lo que efectivamente la única novedad en la historia contemporánea es Latinoamérica son algunos países de Latinoamérica que están transformándose muy profundamente con problemas obviamente porque el capitalismo no no se deja dejar de lado sin luchar todo esto por esto me parece importante que hay en Latinoamérica lo que siempre estimula sus fechas en el negocio jefes carismáticos porque sin una personalidad de garantía es por eso que es difícil sustituir a Chávez es suceder a Fidel porque la transformación social requiere sacrificios de todos esto significa que se necesita como un impulso religioso en alguna manera hay como un yo he comentado recientemente un pequeño un libro de una señora norteamericana que se llama Martha Nussbaum que habla de los sentimientos en la política que tiene como subtítulo ¿por qué el amor tiene importancia en la política? ella creo que no es de estar porque básicamente lo que discute el libro que no se encuentra acá no es una presentación de la luz pero lo que ella estudia y sobre todo cuando hay un orden social liberal como decía ¿cuáles son los sentimientos que el Estado tiene que promover profundamente los sindalales decir el amor del otro la solidaridad sí pero no se pone el problema de cómo se llega a la sociedad liberal yo siempre digo cuando discuto con liberales para realizar una sociedad liberal se necesita una revolución comunista porque no sé el capitalismo liberal no se desarrolla liberalísticamente de sí mismo generalmente el capitalismo liberal deviene capitalismo monopolístico yo siempre hago este ejemplo si el dueño de Fiat saque viene a saber que Volkswagen está falleciendo por ejemplo se va a decimos preocuparse porque no hay más competencia la sociedad liberada requiere competencia no da un pegaso más para ayudar la Volkswagen desafortunadamente para nosotros que italianos pero esto es bien apreciado el Volkswagen Flores y Mucis pero básicamente yo pienso que solamente incluso con un poco de transporte sentimental el culto el culto personal de la personalidad del Che Guevara por ejemplo bueno puede ayudar a hacer una revolución no porque la revolución necesita un jefe pero necesita una relación sentimental de los ciudadanos o de los revolucionarios que actúan la revolución tolerando sacrificios problemas etc en nombre de esta de estos sentimientos de esta de esta posición emocional etc esto me parece importante todo esto resume mi visión de Latinoamérica obviamente mi conocimiento personal con los amigos confirma que son amigos y no solamente máquinas que hablan de español batimos usted ha hablado mucho Latinoamérica también está en este momento emergiendo como un espacio de la filosofía y del pensamiento es decir hemos entendido como continente que también teníamos que construir nuestra propia visión de los fenómenos y teorizar sobre ellos teorizar incluso desde el punto de vista social y usted ha hablado mucho sobre la inconveniencia la no conveniencia del pensamiento débil no es prudente no es bueno necesitamos otra cosa ¿verdad? yo creo que tengo que defender un poco mi pensamiento débil porque fundamentalmente el pensamiento débil tiene una visión de la emancipación humana ah disculpe si 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 no la voz se pierde es demasiado débil bueno la voz era débil pero el pensamiento tiene una fuerza muy grande no es decir que yo sigo siendo un debilista porque pienso que muchos problemas del mundo contemporáneo incluso las guerras de religión por ejemplo lo que se dice que sea el islam yo no sé hasta qué punto tengo que hacer confianza a los medios de comunicación occidentales que demonizan tal vez no lo demonizan etcétera etcétera y sobre todo obviamente pensando que los Estados Unidos tienen como su mejor aliado en el ambiente medio Arabia Saudita que es todo excepto que un país liberal o tolerante religiosamente etcétera no creo mucho a lo que ellos dicen pero en este momento puede ser que efectivamente un problema del mundo sea el problema del fanatismo el fanatismo es el contrario del pensamiento débil es decir el pensamiento débil piensa a emancipar la humanidad no intentando demodelarla sobre modelos trascendentes de absolutos etcétera pero sobre todo reduciendo la violencia de las relaciones sociales incluso el nacimiento es una violencia nadie me preguntó si quería nacer o no he nacido hace años poco a pocos años un ciudadano francés ha propuesto un proceso en contra del Estado francés porque había vetado impedido prohibido a su mamá de abortirlo cuando estaba con un feto es decir que efectivamente parece una cosa absurda pero por lo menos eso significa yo no no nazco no vengo al mundo por mi elección generalmente por ejemplo los niños lloran puede ser que no son tan contentos se sienten un poco fríos cuando salen del del vientre materno no lo digo porque efectivamente toda la existencia humana consiste menos en el hecho de realizar modelos fuertes absolutos que en reducir los los pretendidos absolutos que nos impiden de se tome por ejemplo ahora la situación de Europa sometida a procesos de austeridad económica porque los economistas los imponen los economistas y nuestros banqueros básicamente pero los economistas los científicos economistas generalmente son han sido educados en las universidades que corresponden al sistema capitalista que no ven puede ser incluso en buena fe no ven alternativas al capitalismo se presentan como científicos es decir una absoluta una forma de absoluteza yo soy un partidario de la frase de Nietzsche que es el capolavoro de la hermenéutica contemporánea que cuando Nietzsche dice no hay ellos son interpretaciones incluso esta es una interpretación que es bastante importante porque cuando uno pretende de imponerle una verdad absoluta sea un hombre digo no sea un hombre tiene que ir a la guerra cuando uno me impone la verdad como verdad con B majúsculo con B corto pero cuando uno me dice esto como decía Goebbels que no es una buena cita cuando me hablan de cultura pongo mano al revolver cuando me hablan de verdad absoluta pongo mano al revolver porque es seguramente alguien que vuole imponerme cosas no hay hechos son interpretaciones tú te muestro los hechos no si te muestro los hechos hago un gesto que sea un lenguaje y sobre todo no me muestras el mundo como tal me muestras un sector del mundo una parte de eso como no se puede imaginar una carta geográfica que corresponde totalmente a la realidad porque si no no sería útil tendría que ser exactamente del mismo tamaño del territorio todo esto me parece importante esto es el pensamiento débil básicamente uno que tiene como idea como no hay una verdad absoluta no se puede imaginar un progreso humano absolutamente valioso es decir que cambia muchísimo pero en todos estos cambios lo que importa es no absolutizar nada cuando yo pienso que la emancipación consiste en reducir los absolutos en el tomar menos en serio incluso la religión porque quizás esto lo hacemos yo tengo incluso una interpretación del cristianismo que para los que no hayan abandonado el cristianismo aquí en esto lo digo ahora el cristianismo es una religión del hecho que Dios se hace abandonado es decir que no es más el absoluto que pretendían las religiones naturales activas etc pero es algo más a la portada más a el nivel humano esto es exactamente exactamente yo pienso que en el pensamiento de Evis es la única filosofía cristiana en el mercado actual el Papa no lo cree completamente pero tengo buenas esperanzas que va a perfluir cómo es un Papa argentino obviamente tiene una apertura diferente que el Papa alemán por ejemplo no yo no veo si el pensamiento débil disturba porque disturba exactamente las creencias absolutas uno dice para hacer una revolución necesitas creer sí pero creer hasta qué punto necesitas por ejemplo reaccionar en contra del dolor que te impone la depresión cuando Benjamin habla de los revolucionarios franceses que disparaban tiraban contra los relojes porque intentaba significar otro tiempo pero sobre todo dice que los revolucionarios no son tan inspirados por el ideal positivo por el cual luchan sino son conmovidos siguen siendo conmovidos por el sufrimiento de sus abuelos de sus antecesores antecesores esto sí dice uno podría objecar esto es como un espíritu de venganza si pero esto es importante no se hace una revolución porque alguien me ha explicado que dos y dos son cuatro por ejemplo ningún soberano de la tradición ha concebido ha otorgado la constitución a los súnditos porque el filósofo le ha explicado que los hombres son iguales él otorgó la constitución porque había los campesinos bajos suplementares que amenazaban de matar es decir incluso es como una reacción a una violencia a una manera de revoltarse en contra de la violencia más no de idealizar una estructura abstracta absoluta panatriz etc esto es bueno y por último usted ha hablado del carácter central que tienen que tienen en este momento la comunicación y los medios en el mundo incluso lo habló en la posmodernidad definida por usted como esos medios cada vez tienen un rol determinante en el mundo que vivimos hoy y en las reacciones del ser humano ¿por qué lo ha dicho? porque efectivamente yo escribí un pequeño texto que no sé si está inclusive en español pero se circula acá que se llama la sociedad transparente que era como una teoría del postmoderno como un mundo de la información múltiple que me parecía interpretable como cuando Nietzsche habla del vigilismo en sentido bueno es decir como Dios se ha muerto podemos querer nuestro próximo es decir podemos discutir podemos porque si hay un Dios único absoluto que conocemos ni siquiera la democracia podría subsistir porque tendríamos que dar el poder a los expertos a los técnicos a los científicos etc sé que no hay una verdad absoluta hay muchas verdades en el mundo actual esto me parecía de hecho posible es decir que hay muchos muchas cadenas cuando escribí la sociedad transparente tenía esta estos sueños esta utopía que me parece importantísima porque en un mundo donde hay muchísimas fuentes de interpretación uno es como estimulado obligado a inventar una interpretación suya a tomar posición a decidir etc pero como decimos este libro se publicó en 89 me parece años después ganó las elecciones en Italia el señor Berlusconi que ganó las elecciones porque era el dueño de cadenas de televisión de ya de periódicos etc etc yo escribí un último un último un capítulo añadido de este el resto digo donde se que se intitulaba los límites de la derealización es decir los límites del hecho que no hay una fuente única de la información la fuente única existía era que Berlusconi poseía tres o cuatro cadenas televisuales y uno se encendía así puede pasar de uno a dos pero siempre de Berlusconi son más o menos lo que efectivamente es lo que pasa hoy en el mundo occidental donde los medios son propiedad de los capitalistas para tener para editar un diario un periodo que se crece una esperanza podría ser la comunicación internet solo que internet incluso cuando uno intenta convocar una manifestación antigobernativa puede enviar mensajes pero hasta que punto estos mensajes van a ser libres hasta el final como todo pasa a través los servidores los servers yo sé que todos sabemos los servers están en los Estados Unidos es que internet fue inventado por los militares como instrumento de comunicación rápida entre etc y todo esto me hace un poco soy básicamente optimista porque veo que por ejemplo movimientos de bases como un famoso movimiento italiano del cual yo soy parte tengo incluso un proceso en curso por esto que se llama no tarde que es no tren de alta velocidad porque hay como un proyecto de construir un tren de alta velocidad en una valle del piemonte para cortar un poco los tiempos de viaje de Turín a París pero es un proyecto sin sentido que da porque no necesita no da muchos avantajes destruye un paisaje importante crea problemas de salud pública a través de las bestias etc un montón de cosas pero este movimiento por ejemplo existe tiene toda la estampa italiana de la prensa en contra obviamente porque es algo contra los intereses no solo del gobierno sino los intereses de las mafias a las cuales el gobierno tiene que dar subsidios subvenciones etc un poco como usted ha entendido hablar del puente sobre el estrecho de Mesina por ejemplo este puente no se hará nunca pero para hacer la proyectación etc las mafias han ganado un montón de dinero el pueblo y los italianos han pagado impuestos por esto decimos pero los movimientos en contra de estos hechos se sirven efectivamente en internet algo significa yo tengo miedo decimos que no no se pueda desagerar en esto por ejemplo una cosa que no me gusta mucho en la situación actual que me pone un poco del lado de la prensa de papel incluso que sea prensa capitalista es que si no se ve más creo que no se no se medita ni siquiera más ni siquiera más es decir que se pierde muchísima dimensión del debate político se ve los debates políticos de la televisión terminan siempre con gritos hurlos pero no se no hay el tiempo por lo menos yo soy un hombre del siglo XX ahora estamos en el siglo XXI yo soy tengo un cierto afecto frente a los diarios etcétera y me doy cuenta que pero espera la situación actual de la comunicación masiva es desesperada es decir que si no se pasa algo a nivel incluso de gobierno por ejemplo en Argentina han hecho una ley de medios que podría ser muchísimo útil en Italia por ejemplo porque limita un poco sobre todo el monopolio de algunos grandes grupos que tienen nosotros hemos intentado hacer esto pero Berlusconi siempre lo proyectó lo pero Berlusconi sigue siendo importante en la política italiana aunque sea hecho decimos que la propiedad de estos sectores de la cultura otro otro hecho importante me parece que es que una de las voces más fuertes de la exportación norteamericana son mercancías culturales filmes música vídeos etcétera etcétera como se destruyeron los partidos comunistas europeos porque con la influencia del cine americano de la presa americana de la música si uno toma por ejemplo incluso un buen diario italiano que es el último diario de Estierla que se llama el manifesto bueno el manifesto tiene una página las páginas políticas son absolutamente aceptables todas las páginas culturales son llenas de productos norteamericanos la música popular de los jóvenes etcétera esto obviamente yo no puedo prohibirlo pero lo noto como una suerte de no sé por ejemplo en Italia la popularidad de los Estados Unidos empezó con el final de la segunda guerra mundial cuando los Estados Unidos no no hacían creer que ellos no habían liberado del nazismo mientras que era Stalin que no se habían liberado del nazismo pero decimos hay como una predominancia cultural del modelo norteamericano que es muy difícil a sustituir que nos por ejemplo el partido populista italiano se perdió sí un poco pensando la distensión no sé yo esto es uno de los misterios sagrados que no 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 lo logro comprender porque el partido comunista italiano que era el más fuerte partido comunista de la Europa occidental excepto el francés que era demasiado un mario se disolvió en esta manera se disolvió hoy tenemos un partido que se llama partido democrático partido democrático que es un partido de centro derecha del cual Berlusconi es bastante amigo etc etc es una cosa intolerable entonces todo esto me parece fundamentalmente promovido por la economía cultural americano americanista industrialista etc etc y en este sentido también espero que se muestran el modelo latinoamericano porque el modelo latinoamericano tiene una forma de comunidad cuando yo discuto con Dussel que es un gran filósofo mexico-argentino que me dice siempre tú tienes que conocer el modo de vida andino y digo ¿cómo puedo hacerlo? dame un libro dice no tú tienes que vivir no puedo desplazarme los años pero efectivamente incluso la manera como se forman se forman en Cuba las listas electorales que es más por lo menos como yo la conocía hace años no sé si cambió ahora se reúnen gremios de cuartel de barrio para decidir en Italia esto es absolutamente absurdo todo se hace con el comité central del partido que elige decide que hace vistas etc etc lo digo ¿por qué? incluso todo lo que concerne las misiones de Charles etc son síntomas de una socialidad diferente no tan individualista no tan obsesionada por la ganancia la ganancia la competencia etc me parece interesante esto también de Latinoamérica bueno vamos a agradecerle mucho a Janibatimo hoy lamentablemente Janibatimo no vamos a tener tiempo de intercambiar con el público porque hemos comenzado tarde y estamos contra una nueva presentación que habrá del otorgamiento de los premios calendarios ahora en breve queremos agradecerle mucho a Janibatimo que viniera a Cuba que esté con nosotros en la feria y que nos haya concebido estos minutos de compartir con él esta tarde como no aquí lo tendremos muchísimas gracias por su presencia